Música Una vez que dé las indicaciones, si me permiten, voy a estar pendiente para que se hagan algunas cuestiones, se ayuden, se compongan las cosas. Voy a estar pendiente, lo voy a instruir, pero si me permiten yo lo voy a dar seguimiento para que las cosas se aterricen. Música No, de hecho nadie lo esperaba, pero a mí al menos me da mucho gusto saber que él está aquí presente. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que cumpla lo prometido, porque de hecho es un lugar muy refundido, si observa, para llegar cuesta mucho. Música 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 Música